Hace minutos la Justicia Especial de Paz abrió el caso 003 relacionado con los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales donde agentes del Estado presentaron ilegalmente muertos como guerrilleros dados de baja en combate. Didier, buenas tardes. ¿Cuántos casos de falsos positivos reconoce la JEP? Gina, muy buenas tardes. Estamos hablando de 2.586 casos de personas que fueron presentadas por las fuerzas militares inicialmente como bajas en combate con las guerrillas, principalmente la guerrilla de las FARC y el ELN pero que después las investigaciones de la Fiscalía determinaron que no sería así, que se trataba de personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto y fueron presentadas de esta manera por 10 brigadas del Ejército principalmente. El 90% de los casos están contenidos en esas 10 brigadas que corresponden a 4 divisiones del Ejército Nacional y de esta manera la JEP ha explicado cuáles fueron algunos de los criterios que tuvieron en cuenta para hacer este un caso priorizado de la Justicia para la Paz. Personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos. Conforme a la Fiscalía existen indicios de que el conocimiento sobre cómo realizar un homicidio y hacerlo parecer una muerte en combate fue transmitido de una unidad militar a otra en la medida en que los militares presuntamente comprometidos eran trasladados a lo largo de su carrera. A partir de este momento la JEP declaró abierta la etapa de reconocimiento de verdad es decir que serán citados los militares que podrían tener información sobre estos casos hay mil novecientos de ellos que se acogieron a la Justicia para la Paz le darán prioridad en estas citas a quienes la JEP considera que pueden tener información valiosa La sala convocará en las próximas semanas a las personas para comparecer a la versión voluntaria de manera que podamos esclarecer verdad completa, detallada y exhaustiva en este caso como es de público conocimiento también el señor general Mario Montoya se ha acogido voluntariamente a la jurisdicción y la sala de reconocimiento tomará en su caso las decisiones que correspondan en el momento procesal respectivo Los magistrados de la Justicia para la Paz han considerado que la decisión que han tomado hoy es un símbolo que demuestra que en Colombia sí se pueden tomar estas decisiones que habrá decisiones judiciales en los casos relacionados con el conflicto algunos de estos casos también que estaban siendo evaluados por la Justicia Penal sobre todo por la Corte Penal Internacional Información desde la sede de la Justicia Especial para la Paz Didier Chica, Noticias del Mediodía Didier Chica, Noticias del Mediodía